Tengo depresión. Yo ya estoy yendo, es algo que no saben, pero decidí ir al psiqui. Estoy en medicamentos, los tengo aquí. Son unas gotas y estos dos medicamentos. A lo que quiero llegar es a que se acabe el maldito bullying. Este caso de Aynara va más allá. La mujer que sabe el tipo de persona que es Joss y que no por dos cartas que haya mandado diciendo que los ama, es una mujer que ya se tocó el corazón y va a cambiar. Aynara, te lo juro que estoy súper contigo. También la ley Olimpia que ya por fin existe. O sea, si esa ley hubiera existido cuando yo empezaba YouTube hace 10 años y trataron de tanto. Y Justop fue una de ellas. Definitivamente, desde un principio, lo fue. Cuando Justop entró, me escribió tanta gente, tanta gente, porque saben, saben que siempre hubo como rivalidad. Y yo siempre que me dicen, pues es que hubo rivalidad entre ustedes, yo así de rivalidad. Yo nunca tuve nada contra ella, nada. Yoselin, hablen sus videos mal, haciéndoles bullying, porque eso no es una crítica periodística, no es una crítica constructiva, es una crítica destructiva. Es una crítica que tienes que ser consciente de quién está escuchándote, de cómo pueden ir todos a tirarle mierda a esa persona. Y es que yo lo digo, porque yo pasé, yo viví esto por medio de Yoselin, por más de 8 años. Yo no sé cómo Aynara, en verdad, fue lo suficientemente fuerte. Pues cuando lo vi, bueno, cuando vi que hizo un TikTok de una manera, pues, bastante... Pues poco creíble todo, diciendo que yo me burlé. Yo sí valgo, sí, güey, como lo dijo la chavita, tres cajetillas de cigarro. Pero, pues no era cierto. O sea, realmente solo se montó un show para tener seguidores y para llamar la atención. ¿Tú crees que la gente se habla de una... ...para tener seguidores? No creo que la gente normalmente haga eso, pero ella sí lo hizo. ¿Por qué? O sea, que tú tienes una prueba para decir que mintió. No tienes derecho a juzgar a nadie por cómo vive su sexualidad, porque tú creas que no te convenció su video.